¿Host? Ah, no, güey, no me han dado host. Nada más dice, hola, chef, te siguió, Carlos, Lautaro, rojo, jojo, y Patounus. Ah, sí, sí me han dado. ¡Ah, la mierda! Y entramos a morir. Vivo en la calle española de España. Ah, pues yo entré a Francia, este, jardines de Francia, güey, ¿qué pedo? ¡Chinga tu madre, señora! No me vas a alcanzar, no me vas a alcanzar, no me vas a alcanzar. Pero córrele, mijo. Ah, ahorita, chico, ahorita, chico. Pero gracias al que le picó el botón. ¡Oh, no, mami! El chef. ¡Uh, gracias, chef! Te va a hacer al cielo. Por ser tan buen pedo. Vuestro hijo. Un hijo. Un hijo que nos merecemos. ¡Cuánto! ¿Quién es esto? Un árbol de la vida. ¡A la mierda! Me van a matar, güey. ¿Qué Call of Duty es ese? Uno donde no hay niños rata A ver, ¿puedo nadar? No Ah, empiezan las frustraciones No puedo nadar y hay una doña loca Ahí Oh, la madre está a mi lado Tengo miedo, güey Ya te faltan 20 nomás Neta, órale, qué chido Fuck, 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 fuck Señora, ¿dónde está? La neta no sé si voy bien Turn down for Juan ¿Sí se oye fuerte el juego? Nel Oh, aquí no hay nada que hacer Oh, gracias ¿Quién le picó? Sí, pero quiere más volumen a la verga Círculo, 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 círculo Por favor, señora Juega el 1 Sé cómo esquivarte No sé qué hacer, güey Neta, le subí a todo, güey Le subí a la capturadora un chingo No es mamada Sí es una señora Literal A ver Déjame si se escucha Tiene mi voz ahí Pues creo que sí Tengo que gritar casi, casi A ver, ya le subí más al OBS Álvaro Gracias, Álvaro Ah, qué la verga Ahora sí está full, así me gusta Ah, no mames Ahí viene otra vez Bueno, sí, que venga Señora Señora Hola, madre Señora Ah, no mames Otra vez Hey Vieja fea Me gusta que mide del ladito Bueno, ahí viene Vamos a tener que dar la vuelta A la señora Me está dando más risa que miedo A veces es risa, muchacho Pero luego lloramos ¿Dónde está? No, güey, no Ya iba por allá ¿Por qué se regresó? Esta anciana Está bien, matame ¿Qué es esa carita, Fatality? One G-Sat Fuck Fuck A ver Es apagar la madre Madre de allá ¿No? Hola, madre Viene, 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 viene Es que para mi suerte Son dos cables Uno está aquí Y aquí no hay nada Me la mamé Ahora solo 19 Reel para no cagarse Exacto, güey Todo está en la cabeza A la madre Qué tan anciana, güey Si la cosa Aquí estaba ¿Por qué no me dicen, muchachos? Está a tu lado ¿En cuál de las dos? Señora Bueno, llevamos una parte Le ganamos algo a la señora Menos mal Pinche Naivod no entiende Me caí Me caí Fuck, 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 fuck Ah, no, ma Ah, güey, se suena mamado Bueno, pues ya vimos Bueno, pues ya vimos Que hacer ¿No? Voy a ir con la señora Ahí viene. Dime que se fue, si se fue. No muchachos, tenemos que lograrlo, no te pruebas en esta partida. No vamos por esa cosa. Señora le gané el 1 a muchos, no me va a intimidar. Esa señora de las 4 de casas solo quiere darte amor. ¿Tendré que correr? Sí. Ok, ya hay un lugar para esconderme, o sea que es para allá. No te denuncian el agente 007. Ya me dio miedo. Me da más miedo la pinche música que lo que pasa. No puedes ser seguros. Mami, es que me lo aventó wey, eso me espantó. Oh, ya, ya, ya lo entendí, ya lo entendí. No viene esa pinche vieja, ¿verdad? ¿Por qué suena? Ay, creo que lo tengo que regresar. No, o sí. Tal vez, tal vez, muchacho cuando era joven. Ah, siento que si voy hacia atrás me va a agarrar la bruja. Regresa, 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 regresa. Mami, no regreso. Y de este lado no puedo. Ah, soy yo wey, ya me he espantado. Mierda. Y se lo llevo hasta la puntita de ya creen que baje. Se fue con su familia. Se fue la dueña con los deprosos. Ah, puto carro wey, no mames. No. Y ahorita está atrás de mí la culera. Ah, estos retos tanto no me gustan. Ya, wey, suéltale ahí, suéltale ahí. Ahora se nos buggeó. Señora. No mames, que se buggeó. Ah, pinche juego pendejo. Buggysoft. ¿A dónde te lo llevas? Según era para tomar impulso, pero ahora tendré que ir a que me mates anciana otra vez. No, 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 no. Me hayo. My little boogies off. Ah, en ya? Agh. 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 Ven, 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 ven. You can't keep a secret, Corpso. You can't hide forever. Ay, ahora sí siente que va a salir la vieja, güey. Necesitarte sabes nada güey. Tengo galletas, me puedo fragantar. Ya, ya la verga. No, si es para allá chingato madre. Y como cuanto me falta de esta parte, ¿no saben? Ay, no mames. ¿Quién grita de esa caída? 800 pies. Está profunda la mina, ¿eh? Dios no te ama, no como yo. ¡Chinga tu madre! Ay, también se arrastra, no jodas güey. Un verguero, ¿neta? No mames. Ahí viene la señora. Ahí viene la señora. ¿Quieres correr? Párate, cabrón. Entendé toda la vida para esto. No mames. No mames. No mames. Si no me venció Víctor Hugo en el luna en el agua Menos usted Alguien me ronromea Tienes un marrano en este lugar Víctor Hugo, así le puse el grandote del luna No me sabía su nombre Tenía que saber cómo decirle Otra pinche reta No me puedo asustar No me puedo asustar con ustedes ¿Por qué? Asusta a ese muchacho Esto está de la verga Bueno, es que no es tan fácil asustarse cuando lo ves Por cierto ¿Cuántos sustos llevo? Nada más el del carrito y la señora Mamá de esa vieja Tiene pasadizos O cómo le hace para llegar allá Ok, no te caigas Oh, alguien me ronronea Es sexy, güey, que te hagan ronronea No, aquí Chingueso madre Ahí sale Ahí sale Ahí sale Capítulo 15 Ah, cosas religiosas Qué bueno Peligro Minas peligrosas No pasar Peligrosa porque se cae O por los pinches leprosos caníbales Vieron, fui drogado Por eso nunca compran perfumes en la calle Los pueden drogar Tienes canal de YouTube Sí, carnal Abajito está el canal para que vayas a ver Allí he estado subiendo todo lo que juego aquí Oh, no No, estoy drogado Gigi, karma Ah, mira, ya Tal vez me acepten en su comunidad leprosa Chicos míos Han llegado su salvador El único Se comen a su mujer, güey, no mames No, no, no Oh, Dios Tienes que huir con tu esposa Ahora, ¿qué se me dijo? No, no, hombre ah voy al baño ya no aguanto pinche frío tienes que huir con tu esposa en el que se quede con tu esposa en el que se quede Gracias. ¿Listo? Ya me cambié el pañal. Ya puedo seguir, güey. Se va a echar un rapidito. Te exijo las boobies de la vieja. ¿De estas? Esta no tiene, güey. ¡Get off me, pinche cuñal, güey! ¿Todo que la tienes encima y no la gozas? ¡Get off of me! No, si no te respondes. ¡No! Y así son las mujeres en todo lo que pase en tu vida, güey. Todo, todo, todo. Las boobies. ¿Me va a violar? Pinche cocina asquerosa. ¿Qué comía? A la verga. ¿A dónde me llevas? Suéltame la mano, pinche escuincle amorbosa. Yo no sé por qué tienes que ser tan preciosa sobre ella. ¿Era a Lynn te pidió que me lo puse? Yo puse primero. Niña, suéltame. Yo soy un santo, güey. ¡Suscríbete! ¿Eres? Más o menos bonita. Cuando pase el pack ahí veremos qué tan bonita es. Ella le dijo a preguntar, ¿no? ¿No? Tal vez. No lo sé. Solo quería saber. Tú eres un nerd, también. ¿Qué? Sé. Pinche escuincle está todo oscuro y te andas caminando aquí. Casi las nueve. ¿Quién putas anda en la escuela a las nueve? Cámara muchacha, te bloqueo. Listo, ya te quité el van. Dale un beso, güey. Te reto que... No lo retes, eh. Sí salió cabezas. Te quiere violar, pendejos. Te está incitando y tú no sabes. ¿Por qué de niños no sabemos eso, güey? El orario nocturno anda ahí. ¡Ay, güey! El viejo depravado. Eso sí da miedo, un viejo depravado. Estoy desculpada, padre Laudermilk. Nos quedamos después de la escuela para... ¿Journal? Estabamos simplemente de ir. Vamos a ir de la clase, por favor. ¿Blake? No estás en problemas, ¿eh, Blake? No quieres entrar en problemas, ¿no? Solo quedas conmigo. Y ahí es cuando echarte a una mujer... Pasa que te violen a ti. ¿Estabas de comportamiento? ¿Tengo que llamar a tus padres? Jessica, ¿tengo que llamar a tu padre de nuevo? ¡No! ¡Jajaja! Lo importante es que lo goce, ¿no? ¡Ay, te toca! ¿Por qué no te vas a ir a casa, Blake? No te vas. ¿Tengo que interrumpir algo entre ustedes? No era así. ¿Entonces, ¿qué quieres? ¿No te vas a decir? ¿Sabes? La maldita es un don de Dios. Para que te vayas a saber de lo que es malo. Y lo que quieres es muy malo. ¡Va a casa y ora. ¡Sie! 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 ¡Por favor! ¡Sie! 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 ¡Está te viola, se viola a su vieja! ¡Está bien pendejo este güey! Ahora, corre como si no hubiera mañana. Pobrecita, ya lo sé Esos pinches padrecitos enfermos Culeros Nos deberían empalar, güey Para que sepan, pobrecitos niños No, güey Ya empezó lo feo Ya no me puedo ir Y por eso es que ella se enoja Ay, güey, sangre Es que sí, sí está bien puñetas este, güey Get away from me Hijo de puta No sé qué crees que viste No, no sean mamones Denme chance de correr Ahora los campesinos mataron a los leprosos No, man Que culero Mucha religión está limpia Bueno, aquí hay alguien religioso ¿Qué te hace eso? ¿Pero es que sí se mamó de esa religión? Y todas en general Eran así bien estúpidas No, güey Me ofendiste Ah, perdón, güey ¿Sabes qué? Un follow a la ver ¿Cómo estás vivo? Nightbot Volpea lo Uh, ven nomás ¿Estás pregnant? ¿Cómo Estás pregnant? Por favor No quiero morir aquí No quiero que el bebé morir aquí No voy No voy a dejar que te maten Tenemos que salir de aquí Ajá Tú con tus habilidades Bien torpes Y ella embarazada Un follow a la ver Ay, güey Atraveso Ya está mal Porque esto es evidencia El soy es evidencia Te digo el final Sí, dímelo Ay, güey Dime que sale el santo Y me salva, güey Oh, mira rayos Como en Gears Corre embarazada Corre Mala madre Venga, es por acá Tiene al niño Y se muere En la vieja Todos se mueren En serio Esas cosas tan hermosas Se van a morir Esto se va a salir, hijo Genera como manzaca En Texas, güey A la madre Ah, estás bien puñeta Vale, échate ahí Pujas rico, ¿eh? Ahí vienen más pinches leprosos Hostia puta Jolinesh, tío ¿Qué viene, Vegeta? Pero qué coño Hija, nos están correteando Cállate Oh, la llorona Mamá Tú dices tonto, señora Cállate Justicia divina, perra. La mato Dios. Diosito está de nuestro lado, güey. ¿Y qué porno? No. Yo también me espanté. Es una pincha palomilla, güey. ¿Sí saben qué es una palomilla? Blake, un camino. Esa madre espantó más que el juego. ¿Tu embarazo o el mapa? Que está peor. Dios está matando a los impuros. Ya se cansó. Las arañas. No, es que esas arañas, güey. También las mato, güey. Me encontré una pincha arañota, güey. Toda negra. Y aunque la pizarra no se moría, güey. Tenía resistencia. Tenía armadura por dos. O no sé qué. Qué chingados. Debería ver cómo brincan. La capilla. Podemos tomar la ayuda. A la madre. Y se lleva las cruces falsas. Bueno, ya alguien me puede explicar. ¿Qué carajos? ¿Cómo se llaman? Porque hay destellos y esas cosas. ¿Y tus güeyes se espantan? A mí me da miedo que eran esas ilusiones. Es mentira. Pues ya no caigas, comp. Ya aprendiste. Póngase verga. A ver. Acuérdate en la cama de tortura. Eliminando a la perja. El maibo de ataque cuando quiere. El maibo de ataque cuando quiere. ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Neta? Es el anticristo. ¡Es que fue a decir que se muera tu vieja y dé al luz a tu hijo, güey. A ver, ¿qué habían? ¿Salvan a su mujer o a su hijo? Solo tienen una opción. No, todo eso. Eso no puede estar en Twitch. Si salen las viejas encueradas, sale esto. Esto puede salir, güey. No hay perro. Que vive el patriarcado. Se van a banear. Vale la pena. Vale la pena. Mancha. Es que es feo, güey. ¿Y ahora qué le tengo que dar que comer? Supone que come de la mamá luego luego cuando sale ¿No? Salvaría al hijo Creo que es una vida que recién comenzó Ya lo sé, yo también la haría, pero Pero morirás tu vieja, güey Oh sí, zorra, besame ¿Dónde está el botón de besar? ¿Dónde está el botón de besar? Ah, mira el panzón, por fin lo conozco Gracias a mí Ocho Ya no viste cómo nació un bebé anticristo ¿Qué pasa ahí, no más? ¿Van a cochar? La niña se enoja por quién, prefiero a la otra en vez de ella Exacto, ¿a poco tú quieres que una vieja Prefiera a otra güey en vez de a ti? No, ¿verdad? Todos se enojan, güey Hola, vi, ¿cómo estás? Y acabas de streamear No sigues jugando El KOT No, mames, el chaval del chino se come Sé que Dios no escucha a los muertos, pero espero que los responda. ¡Pinche panzón! ¿En serio viene para esto? ¿Para que te mataras aquí? ¡Pinche débil de mierda! ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? ¡No manches! ¡Mi mujer! ¿Y el B20 y Cristo? ¿Qué pedo? ¡Ah! Ahí lo traigo. Que lo grabara y lo subiera a Twitter. ¿Mañana vas a streamear? ¿Quién? ¿Abi o yo? Tengo examen el jueves. Esa boquita, joven. Mi boca es pura y santa, güey. Si no, pregúntale a la vi. Son los besos más puros que le han enviado. Ah, te crees. ¿Abi o ambos? ¿Mañana qué día es? Bueno, hoy. Sí, mañana sí. Pero el viernes no hace descanso, si no me voy a morir. Ya llegó su loco, pinches porcas. Me lo juro, los veré streamear. ¿No se ve que te gustaba el Kodabi? ¿Cuántas ganaste ahí? Yo no tengo la menor duda de eso. ¿Está grabando o visitando el lugar abandonado? Exacto, un Exploring With Moi. La verga, sí se está quemando el mundo. Revelaciones. Esto es como lo que subió Dross de un padrecito loco que se llevó un chingo a una isla y los pinches envenenó y los mató a todos. Les dio cianuro y a la verga. ¿No? ¿Eres hombre, mujer o alien? Ah, chinga. ¿Qué pedo? Ah, ya no va a ser. Perdón si te incomodo. Hace rato no jugaba al Black Ops. Está chido. Uy, güey, la vieja loca. Manqué. Los pendejos. ¿Por qué? Si tú eres buena jugando. Jugas más que yo en Cal. Uy, güey, sí está viva. Güey, no pude estar. Andaba limpiando mi patio, delantero y trasero. ¿Por qué tendré visita? Se va a espantar la niña otra vez, güey. Te va a espantar como esa niña. No me hables, güey. ¿Por qué, Diego? ¿Quién no te habló? ¿Yo? Te va a violar. No me quejos si lo hace. Este es el O.L.A.S. 2. No me da más miedo el 1. Me voy, suerte. Órale, Diego. Gracias por venir. Luego te puedo saber en tus partidas. Tapas la cara con una bolsa de papel. Una de sabritas. Ya tiene la sonrisa, güey. Ya me voy. Bueno, hombre, suerte. Órale, Abby. Nos vemos. Suerte con tu tarea. Me voy a agüitar. Te dejo mi follow. Órale, gracias, Diego. Adiós. Nos vemos mañana. Órale, Valencia. Se puso a limpiar. Si no, le va a salir la niña otra vez en el patio. Esta U.L.A.S. es una mamada. No da tanto miedo como el 1, güey. Yo me quedo aquí en Mua. Ah, te despedías de los otros. Yo pensé que ese padrecito me iba a matar o no sé. Mira, esos 15 viewers a ti. Por ti, Abby. Por ti llegaron muchos. Tú mueves masas. Algún dice que vas a venir a la TwitchCon de aquí de México. Y ahí te voy a visitar. Bueno, ya no más O.L.A.S. Yo esperaba más. ¿No? Ustedes me decían que me faltaba un chingo. No está tan difícil. Está más fácil el otro, güey. Vamos a otro juego que aquí espanta. No hay una escena final post-créditos como en Marvel. Ah, güey. Sí me decepcionó, eh. Los peores 400 pesos gastados en mi vida. No dije nada. Ah, esto fue un robo, muchachos. Aquí espantan, violan y secuestran. Donde vivo nada más linchan, güey. Pero no secuestran ni matan. Digo, violan. Eso pasa en Chalco, en Iztapalapa. Bueno, en todo el Estado de México. En los del norte. Bueno, mames. ¿Vieron lo que pasó detrás de Moa? La palomilla gigante que me espantó hace rato. ¿Tú quieres ver a la señora, verdad, Felatan? No, me refiero a aulas. Ah. En el uno sí. Te pasan más cosas, güey. Es lo chido. Vamos a hablarles de una chinga. Ahorita te pasó algo. Algo morboso. No, muchachos, eh. ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿Qué jugarás? ¿Qué quieren que juegue Rainbow Six, Gears? ¿Qué se llama? El Fortnite. Ayer llegué hasta segundo lugar dos veces. ¿Qué robo, qué robo? Yo quería más suspenso, más cosas raras. Fui timado. Juega con ella para que te vengas. No sé, men, pero invito a cualquiera de los tres. Vámonos. Vámonos. Yo esperaba más, eh. Bueno, ahora ya mi cabeza ya tiene medio el mapa con medio hecho. Ya puedo hacer un speedrun, pero otro día. Capítulos. Génesis, Job, Lamentaciones, Jueces. ¿En serio no más son seis? Fuimos timados. Vámonos a la BN. Me queda todavía una hora y media. Por todo lo que te hizo. Jugó con mi corazón, güey. Eso hizo. Vámonos a la BN.